De visita en nuestras instalaciones estuvo la cuashina ejecutiva y ocañera Yasmín Cárdenas Arenís, quien busca a través de su experiencia aportar un poco de su conocimiento a la comunidad ocañera y al personal que elabora en Azucat TV San Jorge para el beneficio de las organizaciones. El coach es un facilitador y el facilitador lo que hace es buscar dentro de los recursos que tiene la persona las soluciones a sus temas, descubrir sus habilidades y en ese buscar, ahí está el acompañamiento del coach, ayudar a que efectivamente tenga la posibilidad de encontrar esos recursos, de tomar conciencia en qué cosas tiene que mejorar y aplicar algunas herramientas de coaching específicamente dirigidas de acuerdo a la situación que se tenga que trabajar para justamente buscar encontrar esa solución y llevar a la persona del estado actual al estado deseado. Con muchos deseos de poder brindarles una charla que efectivamente vamos a poder compartir, conocernos un poco más y dar la posibilidad de brindar algunas herramientas que como equipo les van a funcionar para que puedan potenciar mejor las relaciones internas. Para las organizaciones o empresas, algo básico y demasiado importante es fortalecer la planta del personal para el desarrollo de las mismas. Sí, lo que el activo principal de las empresas son las personas, entonces todos tenemos las capacidades, pero tenemos que darnos cuenta en qué cosas podemos mejorar y cuáles son nuestras fortalezas para ponerlas al servicio propio y de la empresa en donde uno está prestando el servicio. Para el miércoles 23 de enero se tendrá un evento importante, un taller de fortalecimiento personal por parte de la cua chinucañera. He programado un taller para el día miércoles 22 de enero en el club de Ocaña, el club Ocaña que queda ubicado en el parque principal, en el salón principal va a ser el evento. Allí es un taller de fortalecimiento personal que está dirigido a todas las personas que tengan interés en trabajar en su propia vida y en poder evidenciar en qué aspectos puede mejorar y va a ser entretenido, va a ser bonito, tengan la seguridad que es una inversión que va a valer la pena y es para su propio beneficio y con certeza va a ser del agrado de todos. Una bonita experiencia que permite el fortalecimiento personal de los empleados de Azucap TV San Jorge y de la ciudadanía en general, gracias a la experiencia de la cua chinucañera Yasmin Cárdenas.